Tadeo y Ramón se encariñaron con la huerfanita. Ahora la ven como si fuera la hija de ellos. El padre de la niña nos dice que esos hombres son como dos ángeles, bruscos, pero con un corazón enorme. El siguiente caso es muy dramático. Vamos a verlo. ¡Leonel! 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 ¡Ay, qué rico! ¡Ay, Leonel! Perdóname, Angelita. Perdóname. No, no me digas nada. Mira, toma, cómete esto. Te vas a sentir mejor. Gracias, Angelita. Mira nada más cómo estás. Perdóname, Angelita. Te juro que no quería volver a hacerlo. Si tú supieras lo que... lo que el cuerpo te pide a gritos que le des droga, lo que se siente. No, no sé, pero me imagino que debe de ser horrible. Es el infierno, mi amor. Yo no me pude resistir. Aguanté la pálida, ¿eh? Pero, mi amor, yo te juro que... No, mira, mira, no, no me jures en vano, por favor. Eso te hace más daño cuando te das cuenta de que no puedes cumplir tus juramentos. ¡Malditas drogas! Uno se mete en este mundo buscando el paraíso y nomás se hunde más en el infierno, mi amor. Te lo juro que a veces quisiera mejor morirme. No digas eso. Yo sin ti me muero. No llores, por favor, no llores. No soporto verte así. Por favor, no llores. Por favor, no llores. Norma. ¿Puedo pasar? Sí, sí, pasa. Ay, Leonel. Mira nada más en qué estado estás. Norma, por favor, no empieces otra vez con lo mismo. Leonel no se siente bien. No, pues, ¿cómo se va a sentir bien? Se ve que está en el bajón de la droga. Ya, Norma. ¿A qué viniste? Vengo a avisarte que en el restaurante están solicitando una de la paplatos. Igual y te interesa la chamba. Porque si te sigues fiando de este, vas a seguir de muerta de hambre. Sí. Sí, sí me interesa. Pues vámonos. Yo te presento con el patrón. ¿Vas a estar bien, mi amor? Sí. Bueno. Nos vemos después, ¿sí? Apúrate que no quiero llegar tarde. Adiós, mi amor. Ay, Angélica, ¿y por qué no lo dejas? Ese Leonel es un drogadicto. Y la gente como él no puede cambiar nunca. Yo lo amo. No lo voy a dejar. Voy a estar con él hasta el día en que me muera. Pero es que merece algo mucho mejor. No. No. Yo lo amo. Buenas, don Felipe. ¿Qué pasó, Normita? Mire, ella es Angélica, mi hermana. ¿Se acuerda que le platiqué de ella? Para que le ayude en la cocina. Ah, sí, sí, ya me acuerdo. Mucho gusto. ¿Cómo estás, eh? Bien, gracias. Qué bueno. Entonces, ¿quiere la chamba? Pues sí, don Felipe. Es que tengo mucha necesidad de trabajar y la verdad no he encontrado chamba por ningún lado. Pues ya encontraste, hija. ¿Ya? Muchas gracias. Que Dios se lo pague. No. Me lo vas a pagar tú con trabajo, puntualidad y honestidad, ¿sí? Sí, sí, claro que sí. Va a ver que no le voy a quedar mal. Eso espero, ¿eh? Eso espero. Bueno, Normita, llévala a la cocina y enséñale de qué se trata el trabajo. Muchas gracias, patrón. Anden, anden. Gracias, gracias. Pásale, pásale. Vayan a la cocina. Vayan a la cocina. ¿Cómo vas? Muy mal, muy mal. Me siento muy cansada. Lo que pasa es que no estás acostumbrada a trabajar tanto. Pero échale ganas. Esta chamba es tu salvación. Sí, sí, ya lo sé. Además, no me puedes hacer quedar mal, ¿eh? No, ¿cómo crees? No te preocupes. ¡Angélica! ¡Angélica! ¡Angélica, ¿qué tienes? ¡Angélica! ¿Qué está pasando aquí? ¡Angélica! ¡Angélica! A ver, permíteme. ¡Angélica! ¡Ay, no sé, don Felipe! ¡Se desmayó! ¡Válgame, Dios! Déjame ayudarte, déjame ayudarte. Despacio, despacio. Despacio. ¿Qué pasó? Te desmayaste. ¿Ya te sientes mejor? Ya, sí, ya. Ya. Mira, ya estamos a punto de cerrar. ¿Por qué no la llevas a ver un médico? No, 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 no es necesario. Lo que pasa es que estás muy débil. Se alimenta muy mal, don Felipe. No, pero mira, ahorita me apuro y termina rápido. No, van a ir a ver al médico. No, es que no tengo dinero. No te preocupes por eso. Mira, la salud es lo más importante que tenemos y no podemos estar jugando con ella. Don Felipe, ¿de veras? No, eh. ¡Tómenlo, tómenlo! Por supuesto que va a ser necesario que la lleven al médico. Mira, vayan a ver al doctor Franco. Está aquí a la vuelta, arriba de la farmacia. Rapidito, vayan. Gracias. Muchas gracias. Lo van a ver de mi parte, ¿eh? Te diste y se va de mi parte. Gracias. Vayan, vayan. Vamos. Su presión está un poco alta, pero parece que todo lo demás está bien. Angélica, dígame una cosa. Sí, doctor. ¿Está usted usando algún método anticonceptivo? No, doctor. ¿Por qué? Porque podría ser que ese desmayo se deba a que usted esté embarazada. ¿Embarazada? Bueno, podría ser. No puede estar embarazada, doctor. Bueno, es una mera conjetura. Aquí tiene. Hágase esta prueba para descartar la posibilidad de un embarazo. Sí, doctor. Gracias. Ay, mi amor. Angélica. 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 Mi amor. Qué bueno que estás aquí. Te estoy muriendo, Angélica. Siento que me estoy muriendo. No, mi amor. Ni te estás muriendo, ni te vas a morir. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vas a ser papá. Estoy embarazada, mi amor. un hijo. Sí. Tú y yo vamos a tener un hijo. No. No, Angélica. Yo no soy un ser humano digno de tener un hijo. No digas eso. Yo te amo. Te amo con toda mi alma. No tienes idea la felicidad que siento aquí adentro. Mira, mira, voy a tener un hijo tuyo. Un hijo de los dos. Angélica, yo soy un asco de ser humano. ¿Cómo voy a educar a una criatura así? No, no digas eso. No eres un asco. Estás enfermo. Sí. De una maldita enfermedad que no se quita con nada. No, también en eso estás equivocada. Si te puedes curar, yo sí lo creo. Tú sabes que no es cierto, mi amor. He intentado miles de veces. Y siempre caigo. ¿Cómo vas a tener un hijo con un hombre así como yo? ¿Cómo? Pero es que podemos tratar otras cosas. Mira, tú solo no has podido, pero... En eso estamos de acuerdo, pero... Pero podemos pedir una ayuda profesional. Hay clínicas de rehabilitación, Leonel. Tú sabes lo que cuestan esas clínicas, Angélica, por Dios. No, no, pero... Yo me imagino que deben de ser muy caras. Pero mira, yo puedo trabajar. Sí. Angélica, mi amor. Es que no es justo. Es que lo que no es justo es que te des por vencido. Mira. Mírame a los ojos. Mírame a los ojos. ¿Me amas? Sí. Y tú lo sabes. Entonces, déjame ayudarte a salir de esta enfermedad. Te lo pido, por favor. Te lo pido en nombre de nuestro hijo, ¿sí? Sí. 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 ¿Qué van a hacer? Pues, Leonel se va a ir a una clínica de rehabilitación. Pero esos lugares cuestan mucho dinero. Pues, sí, ya lo sé. Pero yo estoy dispuesta a trabajar de día y de noche si es necesario para pagar el tratamiento a Leonel. Pero tú estás embarazada, Angélica. Pues, sí. Estoy embarazada, pero no estoy inválida. ¿Puedo trabajar hasta que nazca mi bebé? De veras, de veras que yo no te entiendo. Leonel es un... Sí, ya lo sé. Un drogadicto. Pero eso es una enfermedad y él no tiene la culpa. Fuera de eso, Leonel es un buen hombre. Y además, yo lo amo. Ya te lo he dicho hasta el cansancio. Lo amo. Lo amo mucho más ahora que yo voy a ser la madre de su hijo. ¿Y no te has puesto a pensar que tu hijo puede nacer mal por toda la droga que se mete? Sí. Pero prefiero no pensar en eso. Buenas. Buenos días. Angélica, ¿qué te dijo el médico? Ay, don Felipe, es que... Estoy embarazada. Ay, pero qué barbaridad. Bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Felicidades, hija. Gracias. Es que... Yo... Yo le quiero pedir, don Felipe, que por favor me deje seguir trabajando aquí hasta que nazca mi bebé. Pero... ¿Vas a poder con el trabajo? Sí, sí. Yo... Yo le prometo que sí. Es que... Ahora más que nunca tengo necesidad de trabajar. Te entiendo, hija, te entiendo. No, no te preocupes. Mientras puedas trabajar, aquí tienes tu chamba. Ay, gracias. De nada, hija, de nada. No me vas a hacer tanta falta. Y tú a mí, mi amor. Nunca olvides que te amo. Que te amo con todo mi corazón. No, chiquita, no. Tengo miedo, mi amor. No, pero no tengas miedo. Mira, todo va a estar bien. Ya lo vas a ver. Vas a salir de esa clínica limpio. Y juntos... Le vamos a dar un hogar a nuestro chiquito. No, 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 no. No, 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 no. Amor, amor. ¿Cuándo saliste? Fui a la casa, no te encontré, pues me vine para acá. Tú déjame verte, mira nada más. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo ha crecido esta criatura, mi amor? ¿Verdad que sí? Yo digo que está a punto de salirse. ¿Cómo estás? Bien. Bien, bien. Estoy muy bien. Creo que ya la libré, mi amor. Al principio fue durísimo, pero... Ya estoy bien. Bendito sea Dios. Oye, pero eso no es lo importante. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te sientes, mi amor? Bueno, la verdad es que no me he sentido muy bien. Lo que pasa es que ya estoy en la parte más pesada del embarazo. A veces ya no puedo ni con mi alma. Ay, mi amor. Bueno, sí. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó? Ay, yo creo que este niño ya se me quiere salir. No, 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 no. Espérate. ¿Te sientes bien? ¿Estás bien? Sí. ¿Dónde están las cosas? Por favor, vine. No sé, no sé, no sé. Mi amor, ¿cómo estás? Chiquita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy bien, estoy bien. ¿Dónde están las cosas? Por favor, mi amor, dime. Ay, no sé. Ay, no sé. Ay, no sé. Señorita, señorita, por favor Tengo más de seis horas aquí Nadie me dio informes de mi mujer Es que yo no sé nada, señor Tiene que esperar a que venga el doctor Ah, mire, ahí viene Doctor, el señor está esperando a la paciente Ah, usted es el esposo de la señora Cruz Sí, doctor ¿Qué pasó? Ya nació mi hijo Sí, ya nació, fue un varón ¡Oh, bendito sea Dios! Ay, doctor, muchas gracias ¿Y mi mujer? ¿Mi mujer cómo está? Hicimos todo lo posible, pero ya tenía problemas de presión Doctor ¿Cómo está? Morió No ¡No! ¡No! Angélica, mi amor ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué nos dejaste, mi amor? ¡Ay, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Norma nos dice que todavía no supera el duelo por la muerte de su hermana Pero que su sobrinito ha llenado el vacío que dejó su difunta madre Debe ser terrible el dolor de una madre que ha dado a luz y que presiente su propia muerte Y piensa en el desamparo en el que dejará a su recién nacido Bueno, pues recuerden que este espacio es para todos los que lo necesiten Estamos a sus órdenes Gracias 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 Gracias